En la pista el lote número 20, el lote número 20 señores son dos machos, dos machos de levante que pesaron 300 kilos 300 kilos pesaron, promediaron a 150, 150 es el promedio, llegaron de Puerto Boyacá y la base por ellos es de 5500 5500 es la base por estos dos machos de levante, del lote número 20, fueron pesados a las 8 y 14 de la mañana, 8 y 14 de la hora del pesaje, el lote 20 Listo pa Hola Levante 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 Haga la espalda Ay, pues pucha ¿Esto es que te puse a grabar? Sí